Elisa, ya lo dijo Sergio Andrade, si me agarran a mí, yo voy a incriminar a Gloria Trevi. Gloria Trevi, la enfermera de España, la pusimos en contacto con la abogada de Gloria Trevi, no buscaron nada en España, no buscaron nada en México, no lo están buscando a Sergio Andrade. ¿Cómo puede ser que un programita de YouTube encuentre a uno de los hombres más prófugos de la justicia de Los Ángeles en este momento? Y Gloria Trevi, con los billones, billones de dólares que tiene, no lo ha podido hacer, aviones privados, contactos en todo el Caribe. A ver, Armando, la pareja de Gloria, Elisa, es uno de los hombres más, ya sabemos quién es, y tiene conexiones en todos lados. La política, con los señores malos, con todos tiene contacto. ¿Cómo Armando no encuentra a Sergio Andrade? Y han sido tres veces que lo hemos localizado en el mundo, o sea, no lo puedo creer, Javier. Esto parece un chiste. Y vamos rápido al tema. Bueno, mis queridas comadritas, llegó el momento de empezar a compartir, comadres, porque vamos a las dos bombas del día de Chisme No Lai. Y comadres, vamos a empezar presentando, Javi, me voy a adelantar por Esli, si es que lo tenemos ahí. Vamos a comentarles, comadres, que uno de los periodistas que más ha seguido los juicios de Estados Unidos, de Gloria Trevi, porque ha dedicado un sinnúmero de horas, es nuestro colega Esli Fombona, a quien le damos la bienvenida aquí a Chisme No Lai. ¿Cómo estás, corazón? Muy buenos días, gracias por la invitación una vez más. Bueno, Eni. No, al contrario, Esli. Antes que nada, quiero agradecerles el respeto con el que siempre ustedes me han tratado y siempre reconociendo la información de los compañeros. Por eso es que decidí, lo comentaba con una de las productoras, que esta mañana recibí ya amenazas al respecto. Estoy un poco consternado porque la gente que me conoce sabe que hace unos años atrás yo fui secuestrado aquí en el área de Phoenix, Arizona. Entonces, esto a mí me pone un poco, me preocupa, vaya. Sin embargo, la información es la información y hay que darla. O sea, tuviste una amenaza. Bueno, no vamos a mencionar esa palabra porque ya sabes tú cómo es el rollo acá de YouTube, pero cuando te privaron de tu libertad, ¿estabas también en una investigación periodística? No, fue algo completamente fuera. Sin embargo, he recibido muchas amenazas desde que estoy investigando este caso. Que si ex gobernadores de estados de México tienen diferentes formas de callarme y cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar, mi amor, para hacerle como tú acabas de hablar del respeto que nosotros siempre le damos y el crédito a los compañeros periodistas. Fue hace ya casi un año que en España, Javier va al hospital donde le dan el pitazo que había llegado Gloria Trevi. Ahí se lo niegan en la puerta. Javier entrevista a la hija de Gloria Trevi. Y luego tú consigues, porque te contacta la enfermera que le atendió en España. Luego Chismenolay lo encuentra en Huesca. Y después en Huesca, perdón, lo encontramos en Cancún. Vamos a ver esta entrevista, mi querido, porque creo que con lo que tú nos traes el día de hoy, las fechas coinciden completamente y creemos que está realmente muerto o está tratando de evadir la ley de Estados Unidos. Vamos a poner la entrevista de la testigo que trabaja en el hospital, que lo vio apenas el día 22 de junio. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? No, lo que puedo, no. ¿Trabajas aquí? Sí. Bueno, cuatro preguntas rápido. ¿Cómo supieron que aquí estaba Sergio Andrade o lo viste? Yo llegué a verlo en varias ocasiones y fue muy raro su llegada porque no querían otorgar su identificación oficial y tampoco lo pudiéramos atender. Pero ¿cómo se dieron cuenta que era él? Porque las dos familias al ver que no lo atendíamos tuvieron que proporcionarnos identificación y así fue como nos dimos cuenta que era él. Tuvieron que proporcionarnos identificación y así fue como nos dimos cuenta que era él. ¿Cómo lo viste de salud? ¿Lo viste delgado, gordito? Ven, señor, se ve mal. De hecho, estaba en silla de ruedas porque al parecer no hay problemas renales, pero sí ya se ve mal. Dicen que murió el 21 de junio. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lo vieron aquí? Él estuvo aquí el 22 de junio. Él estuvo aquí el 22 de junio. Porque ya no les había venido tres veces. Porque ya no les había venido tres veces. Y esa fue la última vez que vino acá. Pero entonces tú me aseguras que no murió el 21 o sea que sigue aquí por el señor. Pues yo te puedo decir por lo que yo vi, o sea, y por los registros que hay en el hospital de que él estuvo aquí el 22. ¿Sabes si sigue aquí o...? No, ya no está aquí. Chisme no like. Él lo tuvieron que trasladar a Mérida porque la familia empezó a tener miedo de que llegara la policía o algo así porque ya el rumor de que el señor estaba aquí en el hospital era muy fuerte. ¿Y sabes si en algún momento va a regresar, si lo viste un poco asustado? Pues te voy a regresar, no lo sé. Chisme no like. Sí se ve con miedo. Inclusive en algún momento llegó a decirle a sus familiares que tenía miedo de morir. Que tenía miedo de morir. ¿Por qué? Porque sí está un poco delitado. Dices que lo trasladaron a Mérida, ¿sabes, a tu hospital? No, no sé a tu hospital, este... Chisme no like. Porque esa información ya no nos la brindaron a nosotros. Chisme no like. Pues nos pidieron que organizáramos un kit para su traslado, pero no, no nos dijeron a dónde. Dices que está flaquito en silla de ruedas, algo más que nos puedas proporcionar. Chisme no like. No, pues es nada más eso, que sí se ve un poco delicado el señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, la testigo sí sabe dónde está Sergio Andrade. Nosotros también lo sabemos desde ahí, 22 de junio, a dónde fue trasladado. Porque le mandaron hasta un kit, el mismo hospital este, Galeana, le manda un kit ya para el próximo hospital. Esto el 22 de junio. Pero, Esli, tú recibiste una información en el día de ayer que se volvió viral. Cuéntanos, ¿cuál es tu información con respecto a Sergio Andrade? Gracias. Quiero agradecer también a ustedes, porque precisamente hasta ese punto sabemos dónde está Sergio Andrade. Basado en la información que ustedes consiguen, mi pregunta es, ¿a dónde se fue? Como lo acaba de decir Javier. A Sergio Andrade se le estaban ya siguiendo las pisadas de cerca, por lo tanto era, en mi pensar, era muy complicado que siguiera en México. Se me ocurre que probablemente se traslada fuera del país y es como empiezo a hacer las indagaciones correspondientes y regulares, siguiendo procesos administrativos con agencias gubernamentales, enviando correos electrónicos, haciendo llamadas para confirmar ciertos datos. Me confirman la muerte de Sergio Andrade y la información la he solicitado una vez más a través de los medios correspondientes como periodista y solo estoy esperando los datos. En cuanto yo los tenga, yo se los compartiré. O sea, te confirmaron y te tienen que terminar de mandar los datos. Es así, es correcto. De los detalles, digamos. Pero vos decís que eso te lo informó un organismo gubernamental, no es un chico. Es correcto. Bueno, aquí es donde, mi querido Esli, viene la duda, ¿no? Porque en el en vivo que estuviste haciendo y la entrevista que diste también en TV Notas, hablas que fue una agencia también implicada con otra agencia, eso fue lo que yo entendí, de España, pero también está una agencia de México. Y todos sabemos y conocemos el poder, porque nos quedó súper claro cómo se dieron las cosas acá en México, de el hermano de Sergio Andrade, que como tú sabes, ha tenido gran poder y grandes puestos desde senador de la República. Está en este momento para ti, Esli, tratando de evadir la justicia americana, que sí lo podría llevar a la cárcel o realmente está muerto. La información oficial, y como periodista tengo que respetar la fuente oficial, es que ha fallecido. Sin embargo, considero a Sergio Andrade y a terceros posibles intereses que estén detrás de él capaces de hacer este tipo de planes para poder librarse de las autoridades. Ahora, es muy fuerte lo que decís, la amenaza que tú recibes es porque diste esta noticia, porque estás siguiendo el juicio y a alguien de los implicados del juicio no le conviene que se sepa la verdad de esto que está pasando en Pasadena, en California. ¿Cuál es tu olfato, Esli? Mira, y me hago responsable de mis palabras. Yo estoy haciendo investigaciones, pero no solamente con lo que corresponde a lo que son las demandas como tal, sino también el historial de precedentes que tenemos de cómo inicia esta historia hace muchísimo tiempo. Estoy haciendo investigaciones periodísticas sobre el señor Ricardo Salinas Pliego y sobre otras personas que yo considero que en su punto estuvieron involucradas. Se ha sacado información, como por ejemplo, cuando se le entrega una nota por parte de la oficina presidencial en aquellos años a la familia de la señora Gloria Trevi, que yo considero que es una burla, porque cuando se supone, cuando ella llega a Chihuahua, cuando se supone que tiene que recibir el amparo y salir para llevar un proceso fuera, le niegan el amparo y entonces, a unos cuantos días, como fechas decembrinas, recibe la familia una notificación de saludos por parte de la Casa Presidencial en ese momento. Ah, bueno, esto está fuertísimo, Esli. Cuídate mucho, por favor, y déjanos saber qué te está pasando, ¿no? Lo que sí es una realidad, tú que has estado involucrado desde hace mucho tiempo en esta investigación, ¿tú recuerdas cuando en el Auditorio Nacional, ya que veían ellos que tenían que huir de México, en una de las últimas presentaciones de Gloria Trevi, Sergio le pide que diga que se va a retirar porque él está enfermo de cáncer y que va a cuidar a su mánager. ¿Recuerdas esa situación? Por supuesto, y también mostré los videos que son públicos, que por alguna razón fueron borrados, donde ese tipo de conciertos que fueron en el Auditorio, algunos de ellos incluso fueron patrocinados por TV Azteca. Y yo saqué el video donde TV Azteca tiene el comercial promoviendo los conciertos en el Auditorio Nacional. Y bueno, después, ¿por qué Pati le hace la guerra a Sergio y a Gloria? Bueno, sí, conocemos la historia, creo que la historia es pública y creo que nuestro trabajo ha sido realmente llegar al meollo de todo esto. Esto no lo inventé yo, todos sabemos lo que posiblemente esté detrás y eso es a lo que me he dedicado. Mira, Leslie, nosotros sabemos de tu trabajo, eres muy serio porque vas a los juicios, estás presente en las audiencias y eso habla muy bien de ti. Vamos a tomar tu información como algo serio. Vamos a seguir investigando, por supuesto, porque no nos podemos quedar así. Podemos seguir trabajando en conjunto, por supuesto. Ya has estado muchas veces con nosotros y la verdad que toda información sirve. Lo más importante es que este monstruo cumpla con la cárcel o que esté en un ataúd. Completamente de acuerdo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Leslie. Continuamos en contacto. Y me encanta que seas realmente un periodista, que la noticia vaya para todos lados y que estés con nosotros aquí en Chismenolay. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Bueno, fuerte esto, Elisa. Él tiene, según él, una información gubernamental de que falleció Sergio Andrade. Nosotros vamos a seguir nuestra ruta también. Y, por supuesto, también va a haber una investigación exhaustiva a partir de hoy en Chismenolay. Así que no se pierdan la próxima semana. Chismenolay va a venir con sorpresas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.